Hola, soy Alejandro y Perla, y estamos en la rodadora en la exhibición de radio. Y en la exhibición aprendimos que la radio es súper importante y también te informa sobre comerciales, noticias, a veces fútbol, etc. Y pues obviamente el chico se interesó por nosotros, por nuestra vida y lo que nos gustaba. Yo aprendí que la radio es muy interesante, que ahí podemos saber de temas de interés y también es muy divertida. Reperto para Noticias, mi nombre es Perla. Y mi nombre es Alejandro. Adiós. Adiós. Adiós.